buenas como os he dicho antes os voy a explicar el truco o consejo para que nunca os equivoquéis de hacia dónde girar el volante cuando hacéis la maniobra marcha atrás con el trailer ya vaya a ser para acular en un muelle aparcar en un área o simplemente que habéis entrado de morro en una empresa y no hay espacio para dar la vuelta y tenéis que maniobrar vale esto a ver la gente que ya lleva tiempo que tiene experiencia pues ya el movimiento lo tiene implantado en la conducción vale o sea eso es como cuando empiezas a andar un niño si os fijáis en un niño pequeño cuando cuando empieza a andar ya da los primeros pasos se miran los pies y van uno otro vale pero luego nadie va por la calle y va mirándose los pies a ver ahora muevo el derecho o el izquierdo no simplemente anda el cerebro ya sabe lo que tiene que hacer para andar igual que todo el que se saca el carnet del trailer antes se ha sacado del coche y ha conducido con total vamos seguramente nadie va a sacarse el trailer y va a trabajar en un trailer sin haber llevado ante un coche verdad entonces cuando vas en el coche tú no vas pensando voy a cambiar de marcha ahora piso el embrague ahora meto la marcha ahora suelto el embrague no es automático no es un proceso que el cerebro lo automatiza y cambias no ibas conduciendo y giras y tal no no tienes que pensar específicamente lo que quieres hacer pero cuando empiezas a llevar el trailer al principio como no tienes ese movimiento automatizado no tienes esa es ese requerimiento del trailer que es que para girar marcha atrás el remolque que se vaya para la derecha tú tienes que girar hacia la izquierda volante entonces eso el cerebro el cerebro me dice que yo a la derecha giro a la derecha volante igual que en el coche verdad pero no es así entonces tienes que enseñar al cerebro de que no yo quiero que el remolque vaya a la derecha pero para eso hay que girar a la izquierda y eso yo por experiencia yendo con con segundos que estaban que estaban aprendiendo a llevar el trailer los veía que que se paraban se equivocaban giraban para la izquierda que no es para aquí entonces giraban para el otro pero en todo eso perdían metros perdían tiempo de reacción y la maniobra pues ya se o se complicaba directamente ya no podían arreglarlo entonces tenías que echar para adelante volver a empezar y se ponían nerviosos más en el caso de que haya gente esperando entonces como no equivocarte nunca de hacia dónde girar el volante cuando vas para atrás esto lo vi en un vídeo de un de un hombre de un canal de un chofer americano bueno el hombre creo que es mexicano y trabajaba en una empresa americana y tiene muchos vídeos de camiones la mayoría no nos sirven porque son distintos los camiones de allí y demás pero el tema del volante a mí que cuando empecé estuve buscando muchos vídeos mucha información tutoriales en youtube hay tutoriales de todo pero buscaba cosas de camiones de cómo echar marcha atrás o tal igual y hay muy poco y aparte lo que hay no os voy a pasar luego si puedo meterlo en el vídeo o si no en la descripción un vídeo de un del canal de un amigo que lo explica muy bien euro track una vida al volante lo que si no me equivoco nombrando el canal de todas formas en la descripción pongo el enlace de un vídeo en el que ya he dado unas referencias y se ve la maniobra desde fuera del camión grabado muy bien y ahí para ya que veáis las referencias desde fuera yo lo que estoy diciendo aquí es algo muy básico que es que no os equivoquéis de hacia dónde gira el volante vale pues bien si el volante nos fijamos en la parte de adelante vale la parte superior del volante vale si vamos hacia adelante la lógica del trailer igual que la del coche yo quiero girar a la derecha pues giras el volante a la derecha y vas a la derecha quieres ir a la izquierda giras el volante para la izquierda y vas a la izquierda verdad pero para atrás al contrario que pasaría con un coche que sería lo mismo en un coche tú quieres ir para atrás giras el volante a la derecha y el coche gira la derecha para atrás para aparcar por ejemplo que quieres que el coche vaya para la izquierda pues giras el volante para la izquierda verdad eso en el coche con un trailer el movimiento como todo el mundo dice y os van a decir es que tienes que ir al contrario que tienes que hacer la maniobra contra volante eso que quiere decir que si el trailer quieres que el remolque vaya para la derecha tienes que girar al contrario que con el coche que es para la derecha tienes que girar para la izquierda verdad pero eso es lo que os digo que el cerebro en ese cambio hasta que no lo asimilas el 50% de las veces o más te equivocas y vas a girar por inercia o por costumbre para la derecha y ves que te equivoca y rectifica pues entonces para evitar eso y que nunca os equivoquéis os fijáis en esta parte de abajo vale de la mitad para abajo y más en concreto la parte que tenéis más cerca de la barriga vale cuando tú coges aquí tienes que pensar que estás cogiendo el parachoques del remolque donde están los pilotos las luces de freno y demás es como si tú estuvieras cogiendo eso entonces si tú quieres que el remolque vaya para la derecha tienes cogido el remolque quieres que el remolque vaya por la derecha mueve el remolque para la derecha lo mueves para acá vale girarías así desde abajo inicias el giro hacia la derecha que quieres que el remolque vaya para la izquierda desde aquí giras a la izquierda giras el remolque a la izquierda vale si os fijáis en la parte de arriba cuando yo giro esta parte hacia la derecha donde está girando la parte de arriba hacia la izquierda o sea que es lo mismo si tú empiezas el giro de aquí para la derecha es como si empezara de arriba para la izquierda pero haciendo esto el cerebro está trabajando en lo que él se siente a gusto que yo quiero a la derecha y giro hacia la derecha hacia allá verdad si quiero ir para atrás a la derecha y si quiero ir para la izquierda giro para allá el cerebro no lo estás contradiciendo no está diciendo y espera que no es como tú crees que para la derecha gira o la derecha no tiene vale si el cerebro está dices como que no mira derecha el remolque derecha volante izquierda el remolque izquierda volante pero empezando desde aquí entonces así jamás os equivocaréis igual que si tenéis el camión ya en mitad de la maniobra y tenéis que rectificar si tenéis el remolque para allá y la cabeza para allá que tenéis hecho en ángulo vale esto es el remolque y esto la cabeza aunque debería ser al revés porque es más largo el índice si tú tienes el remolque para allá ha cruzado y la cabeza para acá y quieres que el remolque se venga para acá se enderece pues vamos a ver si el remolque está para allá y quiero que venga para la derecha pues tú gira para la derecha giras para la derecha esté donde esté el remolque si giras el volante desde aquí para la derecha va a ir para la derecha si os giras para allá a la izquierda y con eso bueno espero no haberlo liado con tanto repetirlo espero que os sirva porque a mí me sirvió igual que si a alguien le molesta la manera que lo explico o algo a ver yo ya lo dije en los primeros vídeos me parece que yo os digo cosas que me han ayudado a mí y si os sirvieran a vosotros a cualquiera de vosotros que pueda ver el vídeo si a uno solo de vosotros les sirve para cuando empiece con el trailer y ayudarle a aprender antes o hay más rápido exhortándose y pudiendo ir solo y demás con uno solo de vosotros que eso le sirva ya merece la pena este vídeo y este tiempo que me ha dedicado a todos los demás así que nada muchas gracias por verme y seguiré subiendo más consejos y cosas que pueden ayudar